acuario tus predicciones del 1 al 7 de agosto tus números de la suerte para esta semana 16 07 y 25 te regalo también un numerito de tres cifras el 151 tu día de la suerte será el sábado el color de la suerte será el negro y las mejores horas del día para ir a apostar 7 de la mañana o 4 de la tarde cuidado acuario algo se está por destruir por completo en tu vida en todas las áreas de tu vida llega fracaso ruida ruina y pérdida atención todo puede parecer estar en orden en este momento pero en un abrir y cerrar de ojo todo lo que construiste se puede derrumbar en el amor podría venir una pelea una discusión muy fuerte que podría llevar a una a un distanciamiento a una separación o a una ruptura o a un quiebre definitivo de la relación cuidado en el dinero una estabilidad muy grave y muy grande te vas a sentir en un vaivén constante muchas pérdidas tener cuidado no inviertas no inicies ningún negocio en esta semana no te asocies con nadie no prestes plata no saques préstamos porque tu economía en estos momentos aunque tal vez no parezca pende energéticamente de un hilo en un abrir y cerrar de ojos puede perder tu familia tu matrimonio tu mujer tu marido tus hijos tu trabajo tus finanzas todo en la salud lo mismo dolores achaques enfermedades dolores en la columna dolores en las caderas en las piernas en los tobillos en las rodillas vas a tener que tener muchísimo cuidado cuidarte de golpes de accidentes y de quebraduras las cadenas digamos excesivamente isters chas дальше